¡Bienvenida! ¡Qué linda! ¡Muchas gracias! Es tu noche, ¿cómo te sientes? Muy bien, decía muy contenta que se juntan todas las culturas acá en el teatro, tan especial este teatro que me encanta. Platícame de tu proyecto, ¿qué nos vas a presentar? ¿Hay algún proyecto en recent Spanish Cinema? En este momento no, pero el año que viene estamos con Máxima, que es un proyecto que se hizo en Ámsterdam. Se grabó una parte en España, yo soy argentina, actriz desde hace mucho tiempo. Me fui a vivir a España hace cuatro años y entonces me encanta este festival porque ahora que vivo acá es tener todas esas culturas, ¿no? Gente argentina, gente de España, un poco de inglés, un poco de español, muy contenta. Platícame un poquito de la película que vamos a ver a lo mejor el próximo año. El próximo año va a ser Máxima, que es una serie, es la reina de Países Bajos, se cuenta toda la historia de ella y nada, yo soy la amiga de la reina, yo soy delfina, sí. ¿Y cuánto tiempo grabás esta serie? La primera temporada la grabamos en España, se grabó también en Nueva York, se grabó en Países Bajos y fueron como tres meses. ¿Y estás trabajando ahora en otros proyectos aquí en Los Ángeles o...? Llegaste dos meses a Los Ángeles. Llegaste hace dos meses. Sí, llegué hace dos meses a Los Ángeles, estuve cuatro años en Madrid trabajando, hice Serrines Madera Actor, Máxima y otras producciones ahí. Y ahora aprendiendo mucho inglés y estando... ¿Te estoy preparando? Haciendo muchas audiciones, conociendo mucha gente acá. La verdad que todo lo que se dice de Los Ángeles, un poquito es verdad, pero otro poquito es mentira. Me recibió muy bien y mucha gente muy amigable y muy abierta a querer compartir, a querer ayudar. Estoy muy contenta. ¿De dónde nace el amor por la actuación? De muy chiquita, empecé a los ocho años en Argentina con Cris Morena, con Ideas del Sur. Estuve también trabajando con Disney, siete años. Entonces el amor vino de ver, me acuerdo de una tarima, fui al teatro, que estaban cantando, bailando y le dije a mi mamá, quiero actuar, cantar y bailar. Y mi mamá me apoyó y hoy estoy en Los Ángeles y gracias a ella, que me ayudó. También cantas. Canto y bailo, sí. ¿Y cuándo vas a presentarnos algo de tu música? ¿De mi música? Se está preparando. ¿Ah? Se está preparando. Felicidades y que pases una hermosa noche. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros e invítanos a seguirte en tus redes sociales. Los invito a seguirme a arroba palmaagustina en Instagram, Youtube, Tiktok y todas las redes sociales, arroba palmaagustina y muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Gracias.